¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ruta Emprendedor. Te saluda tu amigo Carlos Mesa y déjame te comento que soy un emprendedor igual que tú y este entrenamiento bueno o este proyecto llamado Ruta Emprendedor surgió de la necesidad desde hace años que empecé a emprender. Bueno, como todos sabemos, en la escuela no nos dicen cómo emprender, en los negocios es sumamente complicado el emprender ya que nadie te dice las cosas que tienes que hacer o las cosas que no tienes que hacer para perder o para ganar recursos. Sí, muchas veces perdemos recursos como tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, tiempo con la familia y muchas otras cosas más porque nadie nos dice las cosas que tenemos que hacer al emprender o como te decía las cosas que no debemos hacer al emprender. Entonces eso me llevó a recopilar bastante información a través de estos emprendimientos que como todos sabemos hay fracasos, hay aciertos, pero lo más importante es el aprendizaje que te va dejando cada uno de ellos. Así es que he decidido crear este proyecto Ruta Emprendedor en el cual estás ya y vas a participar en el primer módulo. Este proyecto de Ruta Emprendedor consta de varios módulos que en este momento vas a iniciar con el módulo 1 que se llama Iniciando Mi Abundancia. Este módulo Iniciando Mi Abundancia consta de tres submódulos y déjame te platico un poquito por qué iniciamos de esta parte de la abundancia y el primer submódulo se llama Proyecto de Vida. El proyecto de vida es sumamente importante que es con lo que vamos a iniciar porque te va a definir el mapa hacia dónde quieres llegar. Si tú ni siquiera tienes el punto B, ahora sí, tú estás en el punto A y si no tienes definido el punto B a dónde quieres llegar, es sumamente complicado que tú puedas tener los resultados que tú quieres. Así es que vamos a empezar con esto y bueno, el proyecto de vida es sumamente fascinante y te va a tocar estas cuatro sesiones donde veremos muchas cosas sumamente interesantes como conocerte a ti mismo, conocer tus motivaciones, conocer tus porqués, conocer tus inteligencias y muchas otras cosas más que no te quiero contar porque las vas a vivir dentro de este entrenamiento. El segundo submódulo de Iniciando Mi Abundancia es tu relación con el dinero. ¿Qué pasa con la relación con el dinero? Ya nos tocará ver que muchas de las veces tenemos algunos paradigmas, algunos acuerdos desde que éramos chicos con la relación con el dinero. Sí, al igual que tienes una relación con tu pareja, al igual que tienes una relación con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, tú tienes una relación con el dinero. Así es que nos va a tocar ver toda esa información a detalle, a profundidad y no te pierdas ese submódulo que está también bastante interesante. Y para terminar el módulo de Iniciando Mi Abundancia, el tercer submódulo se llama Salir de Deudas y Tener el Control para Tu Tranquilidad. ¿Por qué lo he llamado así? ¿Y por qué es tan importante también este submódulo? Todo este, este módulo de Iniciando Mi Abundancia es para dejarte listo para empezar a construir. Imagínate que hay un edificio que vamos a construir con tu abundancia y con tu éxito y si tú todavía estás ni siquiera en el piso, que estás en números rojos o que a lo mejor no tienes ningún sentido o no tienes ninguna ruta que seguir para construir este edificio, es de lo que se trata este primer módulo. Que tú puedas tan siquiera estar en números negros o tener el control de tus deudas para que puedas empezar a crear la abundancia. Bueno, si estás listo para comenzar este primer submódulo llamado Proyecto de Vida, te doy la bienvenida y antes de comenzar te platico un poquito de la metodología que vamos a llevar para estos entrenamientos. Como ya sabes o como ya lo viste, te llegó un correo y te va a llegar un correo diario con una de estas sesiones. Estas sesiones como están grabadas por una simple y sencilla razón, porque yo sé que generalmente no tenemos el tiempo del mundo, nuestro día, siempre hay un montón de actividades que hacer y quiero dejártelo grabado para que tú en cualquier momento puedas ver este video y realizar las actividades. Generalmente en cada sesión te voy a dejar archivos que descargar, guías que descargar, ejercicios que hacer, videos que ver, audios que escuchar y bueno, te vamos a ir llevando en estas sesiones, en esta interactividad que es lo que buscamos, pero siempre buscando el tiempo específico para que tú lo puedas hacer y que también te des la tarea de ejecutar las acciones. Una de las cosas que he aprendido últimamente es que si no accionas no vas a tener resultados. Entonces es de suma importancia que a través de estos entrenamientos tú te regales tu tiempo, es ojo con esto, te regales tu tiempo para que puedas hacer los entrenamientos. Entonces vamos a empezar con nuestra sesión número uno, el capítulo número uno del submódulo proyecto de vida, estableciendo tu mapa de éxito.